Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mira, nada más lo que nos tocó hoy aquí. Desde el inicio de la semana pasada se bajaron las temperaturas en forma medio grosera. Yo creo que tuvimos un par de noches ya muy, muy locas, como a menos 10 grados, algo así. Y bueno, fue un poco duro, pero de pronto se nubló todo el cielo, la humedad empezó como a aumentar muchísimo. Y desde ayer en la noche empezó a caer un poco de nieve, hoy la capa es bastante ya considerable, entonces está muy agradable, sobre todo muy bonito y especial para salir a andar un poco en bicicleta y bueno, ver algo distinto, que es como todo lleno de nieve, ¿no? Entonces, bueno, nada más aquí para contarles. Ahora voy hacia los campos a ver qué tal están y desde ahí ahora les mando un pequeño video. Ahí estamos. Bueno, pues aquí el lugar que les conté. Estos campos son muy bonitos generalmente en el verano, cuando había calor venía aquí a andar en bicicleta o a correr. Pero bueno, ahora que empezó el invierno y así ya no me daba tanta, no tenía tanta motivación. Pero bueno, ahora que se pintó todo de blanco, estaba muy bonito. Y bueno, nada más como dato anecdótico, curioso, cometí el error anoche, de, bueno, ayer en la tarde, de olvidar mi bote de agua en la bicicleta afuera. Entonces, ahora que quiero tomar agua, está, es un bloque, está, está congelado. ¡Gracias! ¡Gracias!